El director de Educación Municipal, profesor Marco Cantú Puga, mencionó que fueron 2.200 solicitudes para el trámite de becas las que recibieron, por lo que esperan entregar el resumen de la información desde el día de ayer. Lo de las becas ya lo tenemos nosotros resuelto. Hoy por la tarde o más noche vamos a entregar al señor presidente el resumen de lo que tenemos, de lo que se capturó y las condiciones en que estamos para empezar a estar en condiciones a que paguen. A partir del primero de marzo vamos a dar a conocer las listas para que si en ese tenor de la aparición de listados hay alguna irregularidad, alguna cosa que no está bien, nosotros lo corregimos, que no creemos que haya alguna situación así. Los documentos, el nombre de la persona, su escolaridad, fueron probados con los documentos que nos dieron de identidad, que es el acta de calificaciones que viene la inscripción de la escuela y la boleta que sea. Entonces puede ser que pudiera haber alguno, en vez de planar una tecla planamos otra, pero no creo que se dé ese fenómeno. Dos mil doscientos solicitudes. No, fueron esas las que operamos, nosotros esperábamos menos porque eran dos mil ciento treinta y nos estábamos a dos mil doscientos, pero son números que más o menos van ahí casi emparejados. ¿Queremos entregarlas todas? Vamos a platicar con el señor presidente a ver qué opina, pero si nos dice que nos ajustemos al presupuesto que él nos entregó, nos ajustamos al presupuesto que él nos entrega. No nos gustaría dejar a nadie fuera, pero tampoco podemos estar provocando el desorden económico dentro de la administración municipal.